¡Háblele! Esto es chava, ¿no? ¿Entra? ¿Vienes a templar? Ahí le viene, ahí le viene Esta vaquilla, ahí le viene Karime A ver, vamos viendo Que le dé lado y a ver si le logra pegar por ahí el cabecero Ella misma, esta jovencita, valiente Y decidida A lo que ella más le gusta hacer Ahí la tenemos, mírenla Ahí casi, casi le caía A la otra, a la otra Dijo la que no quería bailar Venga de ahí, venga de ahí Entonces después de esta cuadrilla se nos miren por ahí a los negros de Siris Cachorro, Juan y Lacho Son los que tenemos en lista Alcanzó a caer un poco largo Hay que aflojarle y que se vaya Hay que pegarle otro lazo Jugar limpiecito como a ustedes les gusta hacerlo Ánimo, Guchol Échale, 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 Échale Échale, Échale Venga de ahí Que se vea, háblele a la lanzana Díguele el cuaco, Guchol Díguele el cuaco a la cortita Vamos viendo, Guchol Áblele, áblele, áblele Porque lo alcanza Parece que va a ser bueno ahí Casi de creerse, ni de creerse le alcanzó a caer a la cornamenta Por ahí, borrada para abajo Como estilo los borregos Ahí la tenemos Cornigacha La vaquilla, ya le cayó por ahí ese lazo cabecero Áblele, áblele a la lanzana Puesto a la mera cornamenta Para que no sufra de ejemplar Áblele, ahí le viene, ahí le viene Ánimo, también tan jugadita estas vaquillas No sé qué le dé este, amigo El portugués anda por ahí en los ojos A ver si se subiera Hay que cuidarlo Venga de ahí, Marco Venga de ahí, Marco Venga más Qué estilo de amigo Pialazo, pialazo, pialazo Yo diría un señor pial de los que poco se ven Periquero corriendo bien cuadrileado Bien puesto, bien tirado Con la experiencia que solamente él sabe Su señor padre de Caribe Ahí los tenemos Escasos minutos